El broche de oro para un partidazo aquí en Rosario. Señoras y señores, el uno a uno final es absolutamente mentiroso. Mentiroso porque pudo haberlo ganado Nunes. Y cada tiempo que pudo haberlo ganado Nunes Cruz. Se ponía en un acero. Mucha discusión hubo. Mucha discusión, pero estaban perfectamente habilitados Bernardi y Aquino. Perfectamente habilitados. Luego el rebote. No se ponen de acuerdo Pellegrano. Y el arquero Perata, el que aprovecha, es Castillón. Golazo. Era Mago y Cruz que había levantado, superaba a su rival y le empataba el partido.